El deseo de paternidad de De La Vega, que aparece como explícito, el deseo de paternidad de De La Vega. No, de paternidad, yo me siento una mujer y quiero que me respete. ¿Vos te sentís un hombre? Yo te respeto como hombre. Y yo quiero que vos me llames mujer, porque yo me siento una mujer, por más que no tenga vagina, y te lo digo así, y tengo todo el derecho a ser madre, y que me diga mamá, porque yo no voy a estar bajando la bombacha delante de mi hijo. ¿Está claro? ¿Qué soy una bestia? Soy un ser humano y tengo derecho a tener un hijo. ¿Me respetamos el corazón? ¿Entendés? De haber asumido algo. Tengo derecho, y vos no podés decir que te va a ir en el baño le ando, ¿qué es eso? Más mujer que muchas mujeres. Exacto. Yo me crié una familia con padre y madre, mi papá macho y mi mamá mujer. Y mirá que flor de puto que salí, y te lo digo así. Claudia Luna tiene tres chicos, los trata de criar como puede, y lamentablemente sufre discriminación. Me dicen que ella al ser travesti yo voy a ser gay o travesti, y yo le digo que no porque ella sea travesti yo voy a ser gay o travesti o voy a salir traumado. Cuando ayer de la vega decía, mi padre me molía a golpes, me marcaba las piernas a golpes. Obvio, porque no quería que sea mariquita. Muy bien. Eso le pasa a mucha gente. Papás y mamás, aprendan a no hacer eso porque este es el resultado. No, no, no. Nosotros no vamos a salir ni traumados ni con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ella es una madre, para nosotros tres es una madre como ella puede ser una madre. También puede darte lo que una madre te da, pero nadie sabe, nadie siente lo que ella nos da a nosotros porque no están en nuestro lugar. Eso es un modo. Gracias. Gracias. Gracias.